Conductores del municipio de Ocaña se muestran preocupados ante la inseguridad que se vive en esta localidad. La noche anterior, a mano armada delincuentes hurtaron las pertenencias de varios estudiantes que se movilizaban en una buceta de servicio público, además del producido del conductor. Nosotros como conductores nos vemos muy preocupados de ver la inseguridad que está para ese sector y nosotros pues el llamado principal es para la policía, para el mayor de la policía que haga favor y a partir de las seis y media de la tarde nos dé un acompañamiento viva la universidad tanto para la seguridad de nosotros los conductores como para los estudiantes que verdaderamente en la universidad son muchos porque anoche a un compañero le salieron con mano armada y la parte de robarle el producido a él le robaron a ocho pasajeros que llevaba, le robaron todas las pertenencias, celulares, plata, todo. Los delincuentes se hicieron pasar como usuarios del servicio de transporte público. Dicen que lo mandan a parar en un momento, llegan y sacan armas de fuego, estamos hablando ya de armas de fuego, las cosas ya se ponen difíciles y también hacer un llamado a los delincuentes que nos respeten nosotros estamos trabajando por el servicio de la comunidad y los estudiantes también no que tengan mayor cosa, los útiles esenciales para el estudio, entonces que los colaboren tanto a ellos como a nosotros nos dejen trabajar bien en horario de la noche especialmente. Ante esta situación el gremio de conductores busca acciones pertinentes de parte de las autoridades para lograr contrarrestar la inseguridad de Nocaña. El bambucia ya uno se siente, ya le dan nervios cuando se pone a pensar lo que le puede pasar a uno y a los usuarios, especialmente a los alumnos de la universidad. Uno de una vez esperando en qué momento porque uno lo mandan a parar y uno inocente pues para porque uno está prestando el servicio, uno no sabe ya si le está parando a la gente de la universidad o también a las casas aledañas que hay por ahí, las cabañas y uno cuando se da cuenta ya sacan un arma de fuego y ya uno queda desprotegido, no hay nada que hacer. Y si hubiera un acompañamiento de la policía como hace un año aproximadamente colocaban una patrulla en la normal superior y a veces rondaba hasta Colsur y bajaba a la universidad ya nosotros teníamos confianza, entonces el llamado es para que nos colaboren en eso. Es por esto que buscan la oportuna atención de las autoridades competentes para evitar que se sigan presentando atracos en esta importante vía la cual una vez más está siendo azotada por la delincuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!